Desde tempranas horas de este martes, pescadores afiliados a la Federación de Pescadores Fedepesan adelantan protesta con bloqueos en la vía que el casco urbano de Barranca Bermeja conduce al corregimiento del Yalito. Con este bloqueo a la altura del puente de la represa, los manifestantes denuncian que la ciénaga San Silvestre se haya contaminada con hidrocarburos tras la afectación en días pasados de Caño Rosario. Yo soy pescador viejísimo de aquí de la represa. Yo pesco desde 1975. Me conozco todo lo que es la pesca. Yo vivo de eso. Tengo 71 años y me tengo que salirme a buscar un bocadito de comida porque como ya esto se... ya nosotros los viejos no nos dan trabajo ni nada. Entonces me tengo que agarrar la atarrallita y venirme a pescar. Y yo, ahora que salió ese poco de crudo, yo cogí unos pescados, unas mojarras y las vendí. Y no sabe que me tocó que volver a la planta porque me volvieron en el pescado. Y entonces son cosas muy rascas, hermano. Entonces lo que necesitamos es que GoPetrol nos solucione ese problema, hermano. Sí, porque soy montedor de pescado y yo soy comprador de pescado. Compro el pescado, yo no tengo la culpa de que aliviar a un pescador me venga el pescado y me voy a venir con precación de libras de blanqueo y saliendo a petróleo. Porque qué me tocó hacer, devolverle el dinero y hacerle un pesquicio para que le pueda hacer al pueblo y eso lo tuvieron, no quiero recibir ese perdido. Por su parte, GoPetrol ha insistido en que ha habido la atención oportuna a la emergencia y que la iridicencia o trazos de hidrocarburos no hay en ese espejo de agua a pesar de que los pescadores sostienen que el pescado que capturan tiene sabor a petróleo. GoPetrol